Jan van Eyck, Crucifixión, posiblemente un seguidor de van Eyck. Tiene un claro parentesco con la crucifixión de Nueva York, de la cual toma algunos rasgos. El fondo, con la vista de Jerusalén, la cadena de cimas nevadas y el cielo atravesado por las nubes, se deriva de la tabla neoyorquina, pero la organización general es distinta. La obra está construida como una serie de planos paralelos que contienen el crucifijo con María y Juan Evangelista a los lados, los grupos de asistentes, una zona intermedia con las personas que regresan a la ciudad, el panorama de Jerusalén y la línea de las montañas. Sobre todo, en contraste con el gentío y la sonoridad de la composición del Metropolitan, el cuadro veneciano pone en escena una emotividad distinta, combinando la iconografía del llamado calvario populoso con la de la crucifixión constituida sólo por los tres personajes principales. Este último tema, que conoció una notable difusión, tiene un carácter más meditativo que dramático, y se propone ayudar a la concentración del observador en vez de dispersar su atención en numerosos episodios narrativos. En esta tabla, el momento culminante de la acción ha pasado ya, y con la salvedad del grupo de las mujeres pías, a la izquierda, la muchedumbre está volviendo a la ciudad, comentando la tragedia ya concluida. La novedad y la eficacia de la solución hacen pensar que fuese plasmada por Van Eyck en un original perdido. El estilo de la obra veneciana no es tal que haga juzgarla de mano del maestro. El espacio ocupado por la vista urbana es exagerado, y los edificios no guardan proporción entre sí. Los personajes un poco leñosos no tienen la naturalidad de los creados por Jan. Se conocen al menos otras dos versiones del cuadro, que debió de llegar muy pronto a Italia. Una de ellas, sin duda ejecutada por un artista del país, es una tabla inacabada que se conserva en Padua.